Mi amor ¿Qué pasó? Tenemos muchas cosas que hablar Sí, yo lo sé He visto un papel ahí y quiero que le den una explicación ¿Cuál es papel? Unas pruebas con médicas ¿Las encontraste? Siempre, la verdad siempre sale la luz Yo sé amor, pero yo no quería decírtelo porque no sé yo sé que tú quieres un hijo y yo no puedo no puedo no sé No hay ningún problema deberías tener la confianza, por lo menos de decirme y con cuestiones de la casa cómo hacemos, si los dos trabajamos No sé amor, yo en verdad paso demasiado ocupada y necesito ayuda aquí en la casa no sé ¿Qué te parece si contratamos al alguien que nos ayude? con la limpieza, con la comida que me entienda Sí, ya está bien no sé, yo creo que voy a buscar ahí en el periódico a ver si encuentro algún número de alguna muchacha que necesite trabajar y la voy a llamar a ver a ver si si puede venir ahora mismo sería, verdad? Sí mi amor, ahora intenté buscarla rápido porque en realidad la necesitamos por el tiempo Sí amor, es cierto Tienes que buscarla a mi amor Ok, yo voy a buscarla Perfecto, ok Amores Ya encontré a una muchacha que me dijo que va a venir ahora en la tarde ¿Va a venir hoy? Ajá, sí ¿Y qué hemos pensado? ¿La contratamos desde hoy? ¿O seguimos buscando a muchas personas? Pues yo digo que hay que probar con ella porque en verdad a mí me urge tener a alguien aquí en la casa Sí, sí amor, es cierto Igual yo necesito que mantengan el orden acá porque nosotros trabajamos nos tenemos ocupados y siempre necesito que alguien me des desayuno ya que tú sales tarde para quitarte el peso de encima Sí amor, está bien, bueno amor, entonces yo me tengo que parar mi trabajo porque ya me ahorro la tarde ok baby, está bien tener cuidado Amor Hola amor Hola baby Hola ¿Qué tal Tefe? Bien Todo bien ¿Qué tal Tefe? ¿Qué es el trabajo? Ay bien amor, súper cansada ¿Y eso qué estás haciendo? ¿Y qué? Pues limpiarnos Sí Por favor, ves que necesitamos una muchacha Sí, imagínate que acabo de venir del trabajo y aquí estoy limpiando otra vez ¿Y has preparado algo de comer o nada? No, no me ha quedado tiempo Ojalá venga ya porque es algo tarde Sí, fíjate que me llamó y me dijo que ya iba a venir pero en verdad no sé Este amor ¿Quieres agua? Sí, está bien, un vasito está bien amor ¿Y qué tal las noticias en tu trabajo baby? Bien, todo bien la verdad ¿Y a ti cómo te fue? Fue pesado pero se podría decir que bien Quería hablar algo contigo ¿Sobre qué hago? ¿Qué tan posible es que la muchacha se quede aquí ya directamente con el trabajo? Porque voy a necesitar a alguien que me esté atendiendo más ¿Está tocando la puerta? Sí, creo que ella sería Iré a ver Ok Buenas Hola, buenas Buenas ¿Pasa? Con permiso Usted es la muchacha que yo le llamé para el trabajo ¿verdad? Sí ¿Cuál es amor? Rosa pero me parece que es así Ah, está bien Pasa por acá si tengo amor Con permiso Él es mi esposo Hola, muchas gracias Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Rosa, perdón, ¿puedo decir? Muchísimo gusto, Rosita Muchísimo gusto, Rosita Sí, este... Bueno, siéntese, hablemos Sí Bueno, y usted tiene mucha experiencia ya en casa, trabajando en horas? Sí Ok, qué bien Este... La verdad eso nos importa bastante porque como le digo, o sea, nosotros no nos mantenemos en la casa y siempre, a mí cuando me tengo que venir a hacer las cosas cuando vengo de mi trabajo, imagínate, vengo cansada y venir a hacer eso, pues... Te toca un poco pesado, ¿verdad? Sí 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 Sí, los dos trabajamos, este... Si quieres te puedo explicar como qué es lo que se hace y eso Sí, claro, me podría dar un recorrido de su casa para que usted vaya enseñando como... Si... Si gusta, amor, yo le puedo dar el recorrido, no hay ningún problema No, amor, creo que no es necesario, yo quiero platicarle unas cosas más y después yo le voy a dar el recorrido de la casa a él Este, mira, lo que más me importa es que atiendas bien a mi esposo, le tienes que hacer el desayuno porque yo me voy antes al trabajo y él viene temprano, entonces también te encárgate de atenderlo bien lo que él necesite, quiero que estés ahí atenta siempre Sí, claro, yo solo puedo atender bien Ok, ¿sabes? Si quieres... Un favor, que mi ropa y mis cosas del cuarto, por favor, estén bien planchadas Sí, eso también Claro, no hay problema de eso Ok, si quieres, pasamos y te voy a hacer el recorrido Sí, claro Bueno, mira como te digo, aquí está el baño social Y por acá está el cuarto donde te vas a quedar ¿Aquí me quedaría yo? Ajá Y ese es el uniforme que vas a ocupar Así que te dejo para que te cambies O descanses, bueno, ahora descansa ya Y ya mañana le damos con todo Bueno, mañana a primera hora estoy de esta parte Bueno, está bien Ya descanses, gracias Bueno Bueno, amor ¿Ya estuvo el recorrido? Ya, ya estuvo Ya también la ubiqué ahí en el cuarto donde ella se va a quedar Ah, perfecto Ajá ¿Y qué te pareció? Pues, bastante bien, bastante, bastante bien Se ve que tiene experiencia, la verdad Sí, es lo que me llamó la atención, que se ve que va a ser buen empleado Sí, la verdad que sí A ver, ¿cómo nos va mañana, amor? Esperemos que perfecto, yo presiento que va a hacerlo todo bien Sí, este, ¿vamos a descansar ya o qué? Sí, amor, vamos a morir ya Hola Buenos días Buenos días Buenos días Este, me le... Da el desayuno a mi esposo, por favor ¿Y usted no va a desayunar? Ya me va a arreglar tarde, ya me tengo que ir ¿Lo atiendes, tía, por favor? Sí, claro ¡Bye, amor! Bye, tía, tía Buenos días, Rosita Buenos días, jefe ¿Ya se fue la señora? Sí Sí, se acaba de ir Ok Eh... ¿Va a desayunar o tomar un grito? Eh... Un vasito de jugo, señorín, nada más Vale Ya se lo traigo Solo pedirle que... Cuando me sirva un vasito de jugo, por favor Me tiende la cama y me prepara todo, que ya me voy a ir al trabajo Vale, está bien No dejó nada dicho ella, necesitaba algo de hacer compras, de la casa, nada No, no me dijo nada de compras, nomás me dijo que lo atendiera Ah, perfecto Sí Sí Me he dejado la ropa de trabajo en la cama y bien planchada, por favor, como te lo voy a salir Vale, gracias Gracias Vale, ya está Rosita Sí, diga ¿Lo está todo? Sí, ya La camisa está planchada, la cama ordenada, nomás me falta barra ¿Ha dejado atendida toda la cama? Sí Vale, eso, perfecto ¿Y qué le dijo la señora antes de irse? Que lo atendiera bien usted ¿Y está dispuesto a hacerlo? Sí No sé qué más necesito Pues... necesito algo más que limpieza, la verdad ¿Cómo que más? No sé, ¿qué te parecen unos besos? Sí Un beso Un beso Y... no te amo, te amo ¿Pero por qué querría eso usted conmigo? Yo soy fea, yo soy sube empleada, nomás Pues yo el día de ayer la vi Y en entrevista no me pareció nada, nada fea Gracias Al contrario Y bueno, mi esposa no me puede dar hijos, así que... No habría ningún problema porque necesito uno Que heredero Para todos los estrellos ¿Qué más va a irse? Yo no podría ayudar a ella a su mano Si está desconsacionada Sí Por eso ya estaré No sé cómo le dije esos papeles ¿Se la tiras ahora de otras cosas? ¿Vale? 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 Rosita Rosita Amor ¿Qué está pasando? Nada, amor ¿Qué está pasando? No me digas que no está pasando nada Nada Nada, se me estaba atendiendo y yo me estaba cambiando ¿Te estaba atendiendo de qué manera? Me estaba atendiendo la cama No, no ¿Qué está pasando? Dime Solo me estaba atendiendo la cama Nada más Usted fue muy clara en decirle que lo atendiera Excelente Sí, pero Hacerle las cosas a él, no de esa manera Mi amor Pues él me dijo Amor Por favor, no estaba haciendo nada ¿Cómo que no estaba haciendo nada? Mira cómo estaba ella Amor, no estaba haciendo nada Estaba atendiendo la cama nada más Y ya No No Se me va ahorita, por favor Se me larga ahorita Yo no lo entiendo ¿Qué es el narco? No, no, no Tranquila Cuál es el narco Espera, ¿cómo la vas a estar? No, ¿y cómo no? Si yo la contraté Yo puedo hacer lo que yo quiera Amor Y ya Se me ayuda Han Y ya No, no, no Lo un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.